Música Si nos vamos a la página 49, señor director, vamos a ver que la empresa Parasata Comercial o Parasata Mercantil era una empresa de pantalla, en realidad, son varias empresas. Y podemos comenzar, vamos a mostrarle a la gente, todo lo concerniente a esta empresa. Ahí está. La empresa de los acusados, Miguel Estrada, bueno, no sé si pueden, sí, pónganmelo ahí porque estos lentes iluminan hacia adelante, tienen problemas con los reflejos realmente. Entonces, enseguecen a la gente. La empresa de los acusados, Miguel Estrada, Jackson, César Nicolás Ricid Pimentel y Rolando Rafael Sebelén Torres, cuñado del ex procurador, ganaron la licitación para venta de alimentos utilizando la falsedad de contenido como maniobra fraudulenta para estafar al Estado Dominicano, como se observa en los procesos de licitación en los que los referidos acusados participaron a través de las siguientes empresas. Y ahí están. Distribuidora Ropi, Parasata Mercantil, Rajes Rachel, Inversiones, Rogama. Ahí están. Estas empresas, yo les voy a decir, en el caso de Miguel Estrada y de César Nicolás Ricid, ellos eran amigos de Sebelén. Sebelén era, o es, Sebelén es, cuñado del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Entonces, lo que pasó fue que todo lo que tenía que ver con alimentos, se lo dieron al cuñado del ex procurador, esposo de su hermana. Y las empresas, al final del día, estaban vinculadas. Porque estas dos personas, tanto Estrada como Ricid, eran conocidos suyos y amigos de la época en que estaban campeones de boliche, campeones, ¿cómo se dice? Panamericanos incluso. Y participaban en todo eso. Y de ese mundo se conocieron y de hacer sus empresas, que eran de otro tipo, dicen, ah, bueno, hay un negocio en la venta de alimentos, vamos a entrar. Y así es que entran. Pero su actividad fundamental nunca fue la comida. Seguimos, señor director, con las páginas para que veamos. Ahí mismo a las 49, y yo lo voy a ir situando para que nos vayamos adelantando. Con respecto a la empresa Parasata, Parasata Mercantil, que es la empresa que, en definitiva, desde mi punto de vista, es la más terrible de todas, porque es una empresa donde abunda el negocio turbio, el negocio, o sea, vender y darle la comida podrida, de todas ellos eran. Aunque la empresa, estoy en la página número 53, aunque la empresa La Parasata Mercantil presentó tres cartas de presuntos clientes, no muestran las facturas que las sustentan, sino que depositan las facturas de los centros del modelo de gestión penitenciario, lo que vuelve a confirmar la falsedad de contenido de las cartas de supuestos clientes utilizadas en licitación de los alimentos. Además de la falsedad de contenido, con esta empresa, la estructura criminal realizó una falsificación y uso de documentos falsos a través del contrato de alquiler de vehículos de motor suscrito entre el señor Saúl Encarnación Sánchez, según informe pericial, de fecha 28 de junio del año 2022, y dicho contrato fue utilizado como sustento de la oferta económica de La Parasata Mercantil en la licitación de alimentos del año 2018. Entonces, ahí tiene, ellos utilizaban, en algunos casos hay muchas personas que han sido consultadas que dicen que ellos no reconocen su firma o situaciones, es algo que abunda en ese expediente que es el expediente de acusación por parte del Ministerio Público presentado contra esta estructura que ellos han denominado Medusa. Entonces, voy a mirar otro aspecto, dice, bueno, además, página 52 al final, señor director, vamos a hacer la 52, el último párrafo. Además de la falsedad de contenido ya discreta, descrita, perdón, ah, bueno, ahí es que están los documentos falsos. Sigo hacia adelante con el siguiente, que es, vuelve a aparecer, a ver, son muchas menciones, en la página 101 que está toda la, pero yo les voy a decir, básicamente, aquí aparecen los pagos de Parasata y todo lo demás, lo que tenía. Bueno, de seis compañías, váyase a la página 116 al principio, de seis compañías adjudicatorias de dicho proceso, vaya moviéndose a la 116, de dicho proceso de compra pública, cuatro de estas, Parasata, Erraez y, bueno, son cuatro, yo me quedo con Parasata, están relacionadas con el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez por ser parte del entramado societario dirigido por su cuñado. O sea, las cuatro empresas tienen que ver con él. Dirigida por su cuñado, Rolanto Rafael Cevalén Torres, las cuales se alzaron con la suma de 383.896.000 pesos, lo que evidencia nueve es que las empresas seleccionadas eran las elegidas a conveniencias por el imputado, quien decidí y supervisaba todas las contrataciones de relevancia en la Procuraduría General de la República en su periodo. La empresa, ahí están, entonces, y ofrece inmediatamente los datos de esta empresa. Cómo se consumó la estafa y va dando absolutamente todos los detalles que tiene, los cambios de cheque, los cheques documentados, puede ir moviéndose poco a poco, es un documento muy amplio, pero de ese modo vamos a llegar a la parte de los alimentos. Y, bueno, es mucha documentación con respecto a lo que hacía esta empresa. Las asambleas, está la constitución de la empresa, quienes eran parte de la asamblea, o sea, cada una de estas empresas fue indagada, investigada. Y esta empresa en particular, desde mi punto de vista, es la que tiene la mayor ineficacia. Yo estoy ya por la página 185, pueden moverse a la 185 al final. Y ahí dice cómo tenía, dice José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás, dice lo cual evidencia que los acusados José Miguel Estrada Jackson y César Nicolás, precisamente, él era quienes tenían el dominio de las operaciones y de las licitaciones en la que concurría Parasata Mercantil. Entonces, esta empresa estaba bajo ese ropaje. La vinculación, nos fuimos a la página 187, la vinculación de Parasata Mercantil con el resto de la estructura societaria en la que operaban los acusados, Rolando Rafael C. Belén Torres, José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Ricit y Reinaldo de Jesús Santo de la Cruz, queda de manifiesto en el análisis de las informaciones que fueron remitidas por la Dirección General de Impuestos Internos en relación a los formatos de envío de 607 reportes de ventas, observando que la compañía reportó durante los periodos comprendidos desde marzo del 2018 hasta febrero del 2020, ventas ascendentes a un monto de 225.696.000 pesos y posee como clientes, bueno, a las demás empresas, a las mismas, era como una estructura que se alimentaba entre ellos. Esa es la verdad. Entonces van, ellos buscan la composición en Onapi, le hicieron de verdad que un trabajo ahí donde van buscando cómo era esta empresa. Los socios verifican que las empresas que ofrecían almuerzo al sistema penitenciario encuentran que entre una empresa y otra aparecen los mismos socios. Es decir, que era un grupo que articuló diferentes empresas, pero al final aparecen. Una cosa que a mí me llama la atención en toda esta composición, que fue con fines de fraude, obviamente, es que hubo algunos de estos jóvenes que utilizaron a sus madres, por eso hay algunas mujeres que son madres de ellos, que figuran como imputadas. O sea, no tenían a su mamá a meterla en ese negocio. O sea, todo como la idea del negocio. Y eso es importante para que la gente que se dedica, por ejemplo, en el sector empresarial, a los que venden servicios, no todos los negocios. O sea, el negocio, tú no puedes hacer un negocio que incluya llevar alimento podrido a una cárcel. Eso no es un negocio, eso es una estafa, eso es un engaño, eso es un robo a los presos, eso es participar en algo que no es digno. Y eso pasaba con esta entidad. Sigue un poquito adelante, señor director. Vámonos a la última página que estamos y que yo le hice referencia. Seguimos hacia adelante para buscar la siguiente. Le voy a decir de inmediato la siguiente. Vamos, si usted quiere, incluso puede mover a donde están las imágenes de todos los imputados, como usted quiera. El caso es que sí tenemos que auxiliarnos del documento, básicamente, entramos con él para poder seguirlo. Efectivamente, vamos a seguir y les voy a ir mostrando. Esto es muy importante porque es la empresa. Vamos a la página 263. ¿Qué tiene ahí la composición de las empresas? Ahí ustedes tienen, el 263 tiene un cuadro. Debo decir que la empresa Parasata Mercantil tenía su almacén ubicado en la República de Colombia. Ahí operaba, en la República de Colombia. Y ahí, dice, otras personas que operaban en el despacho de mercancía, Rolando Rafael Sebelén Torres, es Wilson Javier Rivas, Willy Javier, quien es administrador de Sebelén, del centro que él tiene, del centro de boliche. Y despachaba los alimentos de la nave de Parasata Comercial, ubicada en la avenida República de Colombia, así como los productos de su almacenado en el cuarto frío, cuando éste funcionaba en el sótano de la Plaza Bolera. O sea, que tenían en un momento inicial, como no tenían estructura, en la Plaza Bolera, que es muy conocida, ahí como esa propiedad de uno de los imputados, del cuñado del ex procurador, pues desde ahí sacaban los alimentos. Entonces, generalmente eso es un problema, comenzando por ahí, porque hay gente que no está bregando con alimentos. Y entonces ya la idea no era suplir con mayor calidad alimentos, sino la idea de negocio. Entonces, así lo hacían. Los locales de almacenamiento más usados eran precisamente uno de ellos, el de la Parasata, de la República de Colombia, los cuales eran los que peores condiciones de higiene tenían. Vámonos a la página 273 al fondo, señor director, para que la gente pueda ver. Lo que dice de ese almacén, es un almacén que es una nave que ya no está operando, pero en el último párrafo está refiriendo a las condiciones. Me dicen que ahí era de muchos seratones, de toda la tragedia, de ahí se despachaban los alimentos que iban para los internos. Todo el mundo ha tenido a alguien detenido alguna vez, puede haber tenido a alguien que hasta por un problema de tránsito, por una situación, lo que sea. A esa persona le tocaba ese tipo de alimentos. En el último párrafo ahí, de esa página de la 273, dice, los locales de almacenamiento más usados, entre ellos figuraba el de Parasata Mercantil, ubicado en la avenida República de Colombia, este era uno de los que estaban en peores condiciones de higiene. Era común encontrar fundas y sacos de alimentos rotos por ratones, nidos de estos en medios de los sacos, y aún así estos productos eran enviados a los diferentes centros penitenciarios. Los ratones hacían nidos en los sacos de alimentos. Como estas empresas respondían a una unidad operativa en la siguiente página, que compartían los servicios de los transportistas subcontratados para distribuir los alimentos de todas las empresas, el servicio de transporte de estos recayó en los señores Tony Rubén, Arcántara y Agustín Polanco, Moncho. Este último entra en la estructura por la referencia del acusado Rolando, Rafael Sebelén Torres. Los camiones utilizados para transportar los alimentos desde Santo Domingo a los recintos penitenciarios de todo el país no contaban con equipos de refrigeración para conservar los productos refrigerados, rompiendo con la cadena de conservación y salubridad de la alimentación y poniendo en riesgo la salud de los internos de los recintos penitenciarios y la seguridad del personal al servicio de los centros de privación de libertad. Los servicios de transporte de todas las empresas eran pagados al final de cada mes y dejaban un mes de fondo por los acusados César Nicolás Serisipo y Mente y José Miguel Estrada, quienes antes de emitir la factura le indicaban a los transportistas subcontratados a nombre de cuál de todas sus empresas debían facturar dependiendo de las necesidades de sus deducciones impositivas ya que todas se manejaban en lo operacional y administrativo como si fuera una sola. La parte administrativa de las empresas que manejaba José Miguel Estrada y la parte operacional que manejaba César Nicolás Serisipo y Mente luego que el acosado Estrada verificaba la veracidad de los servicios de transporte facturado autorizaba a la acusada Hilda Cristina Jackson que intervenía como la secretaria general de todas las empresas a llenar los cheques que eran firmados por César Nicolás Serisipo y Mente Nos fuimos a la página siguiente la 275 además de los alimentos a los recintos penitenciarios los acusados José Miguel Estrada y César Nicolás Serisipo utilizaban a los choferes de los camiones de transporte para enviarle dinero a los encargados de recibir los alimentos en los centros penitenciarios para que recibieran sin protestar página 275 ahí arriba señor director creo que está yo no si está ahí ok sin protestar los alimentos no actos para el consumo humano de mala calidad e incompletos que les mandaban es decir esos choferes además de ser choferes llevaban dinero al personal hubo cocineros en todo el país que los felicito que se negaron a recibir comida podrida pero otros probablemente se vendieron una víctima de esta práctica corrupta replicada en todos los niveles por la estructura criminal de los acusados Rolando Rafael Sebelén Torres José Miguel Estrada Carlos Augusto Guzmán César Nicolás Ricit Reinaldo de Jesús Santos de la Cruz fue el alcaide del centro de privación de libertad de Nagua provincia María Trinidad Sánchez quien denunció ante la dirección general de prisiones el acto criminal con la siguiente comunicación suban un poquito esa carta que está ahí señor director es una carta donde yo felicito a ese empleado del sistema penitenciario y dijo esto no puede ser su nombre es Eduard Santos Gutiérrez y la dirigió al señor Tomás Holguín La Paz el director general de la república director general de prisiones en ese momento y le dice informe de soborno de parte de José Pimentel suplidor de los alimentos a este centro por la compañía La Parasata Mercantil respetuosamente le informo a ese superior despacho que siendo las 10 de la mañana del día de la fecha mientras recibíamos los alimentos de los internos de este centro por el chofer Máximo Mejía de la Rosa me quiso entregar 4 mil pesos los cuales fueron enviados por el señor Jorge Pimentel a la compañía de la compañía La Parasata ubicada en la república de Colombia tratando de sobornarme para que recibiera la leche Zeta Mil y dichos alimentos con las novedades presentadas y a él le hace un recuento que había una leche dañada y él se lo mandó al licenciado Tomás Holguín La Paz yo he dicho que la gente del sistema de prisiones la gente que estuvo trabajando que no está imputada y que no es parte del proceso pero que tanto pudieron enterarse de que teníamos esta estructura obviamente cualquiera te puede decir bueno si eso lo encabeza el procurador tú estás jodido ¿verdad? porque es el jefe máximo o sea la política es alimentos podridos pues serán podridos la política es sobornos pues serán sobornos la política es que los ratones paran los los sacos de los alimentos bueno pues entonces hay gente que se suma a eso pero un general de la república estaba en condiciones de denunciarlo o de hacer algo con esa comunicación que habrá pasado no lo sé pero recibió esta carta y está en el expediente volvemos a la página señor director para seguir con algunos otros aspectos ustedes ven como vamos descubriendo las andanzas de la parasata que yo digo que por eso porque ellos aparecen muy implicados en la idea del soborno en la primera etapa donde se suplía la procuraduría general de la república bueno los alimentos eran transportados a los siguientes recintos penitenciarios y ahí está un cuadro con los dineros y cómo lo hacían empresa seleccionada de la autodidicación y aquí tenemos la parasata mercantil y demás los centros penitenciarios canalizaban sus informes a través del director general de prisiones el general de brigada de la policía nacional licenciado general Tomás Holguín de la Paza quienes denunciaban a los proveedores de los alimentos como la parasata mercantil por su conducta fraudulenta de llevar las compras incompletas y además llevarles los sacos operados oigan eso era que por ejemplo si un saco de arroz tenía 100 libras ellos le sacaban 20 entonces saco operados constancia de lo cual es la comunicación de fecha 21 de marzo del 2018 del alcalde de Nagua Edward de los Santos y volvemos con ese alcalde que interesante ese alcalde que interesante Nagua Nagua siempre denunció yo quiero valorar a toda la gente en el país a aquellos que trabajaban en el sistema que tenían la responsabilidad de cuidar directamente a un recluso que no se quedaron callados miren ustedes esa comunicación dice del 21 de marzo del 2018 licenciado Tomás Holguín de la Paz General de Brigada Policía Nacional encargado de dice del encargado del Centro de Privación de Libertad de Nagua entonces aquí déjame darle un poquito más porque yo lo tengo con una visibilidad como para María Teresa que tiene 20-20 si como que yo tengo 20-20 ok ya dice respetuosamente le informa superior despacho que siendo las 10 de la mañana del día de la fecha fueron recibidos los alimentos de los internos de este centro los cuales fueron enviados por el señor Jorge Pimentel otra vez el mismo hombre Jorge Pimentel de la empresa La Parasata Comercial ubicado tal entonces dice en este centro de privación de libertad solo recibimos 5 sacos de arroz para una cantidad y ahí dice la libra bueno básicamente le hace un recuento la carta no la voy a leer entera de lo que se recibió y lo que decía la factura que había recibido o sea que ese señor Eduardo Santos Gutiérrez alcalde de la cárcel de Nagua en la provincia de María Trinidad Sánchez hizo siempre lo que tenía que hacer así se hace ese señor dejó evidencia y déjeme decirle eso vale la pena porque más temprano que tarde alguien va a leer esa carta por mucha evidencia que compre alguien algún día se va a encontrar y va a decir ven acá y que era lo que pasaba en este centro que era lo que pasaba ahí tienen ustedes entonces realmente ese señor en esa carta que ustedes están mirando en pantalla da le está explicando con claridad claramente le está diciendo señores que es lo que pasa con esto yo voy a buscar el siguiente punto de la parasata porque son muchos la parasata algo habrá pasado en esta máquina que de repente dijo me niego a seguir ok ya se estaba buscando a ver vamos señor director vamos con la página siguiente si usted para yo seguirlo a usted porque a fin de cuentas tengo que seguirlo a usted para que vayamos venimos con otra vez con las imágenes donde estaba donde estaba quédese ahí vámonos para allá donde estaba entonces la parasata lo estoy buscando a ver aquí está dice a través de las empresas como lo hacía la parasata aquí tengo todas ok me fui hay muchas referencias esta empresa tiene la parasata sale mil ochocientas ochenta y ocho veces citadas mil ochocientos sale porque sale aquí tiene por ejemplo este dato váyase a la página mil cuatrocientos veinticinco ay mi madre mil cuatrocientos veinticinco en la página mil cuatrocientos veinticinco pueden venir conmigo vamos a ver el testimonio de una persona que acredita lo que pasaba es importante decir cuando vamos a los testigos si vemos lo que van a decir los testigos vamos a encontrar muchos testigos que dicen cosas muy interesantes muy interesantes o sea que son las personas que estuvieran pero hay gente que dice no pero eso no puede ser testimonial y todo lo recibo y todos los demás hay cosas que hay hasta fotografía por ejemplo cuando hablan del ron en la procuraduría ahí están las fotografías del almacenaje de ron muchas cosas que quedan documentadas vi que el señor un abogado prominente que decía que este era un caso que evidentemente que le recomendaba incluso declararse culpable decía él no sé si habrá ese chance pero sugería por las pruebas que hay nos fuimos a esa página ¿verdad? mil cuatrocientos veinticinco efectivamente aquí tenemos en el punto número setenta y nueve señor director que viene ahí mismo siguiendo un poquito más abajo que es el testimonio de Juan Carlos esa es la página mil cuatrocientos veinticinco Juan Carlos Santos Peña Juan Carlos Santos Peña dice con el cual probamos la mala calidad de los alimentos que se entregaban en el centro de corrección y rehabilitación de Rafael Hombres durante el dieciséis al veinte y que eran recibidos por el testigo como encargado de la cocina del indicado centro que los alimentos dañados eran devueltos al suplidor distribuidor a ropi y la parasata mercantil porque estaban podridos o dañados por lo que no eran actos para consumo humano pero igual se facturaban en el conduce y también probamos la entrega de carne dañada y devuelta por Juan Carlos Santos Peña a causa de esta razón así como la intimidación y tentativa de soborno para que recibiera la carne dañada y quiero felicitar a ese señor que dijo no yo no recibo carne dañada aunque tú me pagues le ofreció pagarle dinero para que recibiera la carne dañada al chofer de la empresa la parasata mercantil también probamos la remisión de saco de arroz con libras faltantes pero figurando como completos en los conduces de entrega por parte del suplidor la entrega incompleta de alimentos de manera constante y sin posterior reposición de los mismos a pesar de los informes sobre la situación a pesar de los informes sobre la situación a las acusadas Carolina Pimentel Bonifacio y Mercedes Comelia Salcedo Disla que son ahora imputadas la sustitución de alimentos por otros de menor calidad y valor seguimos a la siguiente página y como maniobra fraudulenta de la estafa en contra del Estado Dominicano la facturación de alimentos que no eran recibidos en el centro de corrección y rehabilitación Rafael Hombres la falsificación de su firma en los conduces de alimentos eso está con muchos de los empleados que trabajaban en las cárceles directamente ellos le falsificaban la firma como que habían recibido cosas en el centro de corrección y rehabilitación Rafael y otras maniobras fraudulentas empleadas por el acusado entonces ahí dice que es el ex procurador en coalición con Jonathan Joel Rodríguez en su calidad de director administrativo Mercedes Camelia Salcedo Disla en calidad de ex coordinadora administrativa y financiera del nuevo modelo de gestión penitenciaria vaya que si era nuevo y Carolina Pimentel Bonifacio en su calidad de ex encargada de la unidad de alimentos del nuevo modelo quienes actuando de manera conjunta malversaron los fondos públicos para favorecer a las compañías incluida la que estamos mirando y analizando en este día que es Parasata Comercial entonces esa sale ahí y esa está como testigo uno de los de los vamos a ver de los testigos vamos hay hay otros testimonios yo vámonos a la página 1434 señor director en la 1434 bajando Yomar Baez Anónimo Dominicano su testimonio es para mostrar la mala calidad de los alimentos que se entregaba en el centro de privación de libertad de Samaná mientras se desempeñaba como alcaide de dicho centro durante el 16 al 20 los alimentos dañados eran devueltos al suplidor la Parasata mercantil porque estaban podridos o dañados y no se podían consumir por los internos también probamos la entrega de carne dañada muchos siempre la carne dañada esa gente carne dañada seguro que ahora comen carne decente esa gente fíjense lo que es la vida ellos mandaban a los presos carne dañada cualquiera de ellos podría pensar que sería de mi con carne podrida porque estaban podridos o dañados y no se podían consumir probamos la entrega de carne dañada devuelta por el testigo causa de esta razón la entrega de saco de arroz con libras faltantes pero figurando como completo es lo mismo porque es carne dañada comida dañada y arroz menos o productos menos de parte del suplidor decía sigue en la siguiente página razón por la cual tuvieron que incorporar en el centro de privación de libertad de Samaná una báscula para pesar los alimentos que recibían felicito a la gente de Samaná querían probar y dicen vamos a poner un peso vamos a poner cuánto es eso dejaron evidencia de que era una constante eso y de los informes que hicieron así también probamos con el arroz que entregaban el suplidor era pestilente de una calidad inferior a la calidad facturada por el suplidor de imposible consumo humano probamos la entrega incompleta de alimentos de manera constante y sin posterior reposición de los mismos siendo esta situación no exclusiva a Samaná sino una situación persistente en los demás centros de privación de libertad a pesar de los informes sobre la situación que fueron enviadas a la administrativa Carolina Pimentel Bonifacio Mercedes Camelia Salcedo Disla la sustitución de alimentos por otros de menor calidad y valor de los productos facturados la facturación de alimentos que no eran entregados de manera deliberada por el suplidor en el centro de privación de Samaná como maniobra fraudulenta para estafar al Estado así como falsificación de la firma de los conduces entregados por el suplidor la parasata mercantil en el centro de privación de libertad empresa perteneciente al entramado criminal fíjense que en todas las empresas digo en todas las centros los testigos es básicamente lo mismo carne dañada arroz dañado pestilente arroz menos comida con menos y firma de conduces donde falsificaba la firma hay muchas pruebas caligráficas hechas en Inacid hay documentados también de todas las cosas que yo he visto aquí esa para mí incluso más que nos persiguieran a nosotros los periodistas incluso más porque bueno a fin de cuentas te persiguen pero eso es como consustancial al delincuente al que tiene una estructura que no quiere que la prensa mire si miras con ojos críticos esa es una actitud ilegal claro que ilegal y viniendo de alguien que tiene que garantizar el cumplimiento de las leyes es mucho más grave pero cuando tú dices decadente 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 miserable 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 es que tú siendo jugador de boliche campeón nacional y todo tú participes en una cosa donde tú lleves carne podrida y obligas a los presos del país a comer eso eso para mí es ahí ellos rompieron la báscula vamos a la pausa y regresamos de una vez no 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 Gracias por ver el video.